Comuna Coripampa presenta Arrozaluz Medrano La Pasqueñita El Orgullo de Cerro de Pasco Con el Conjunto Musical Pasco De Cipriano Siriaco Es el estilo, el sentimiento y la calidad Arrozaluz Medrano La Pasqueñita ¿Dónde están aquellos tiempos De abundancia y bonanza De la más dulce esperanza En el cerro se acabó De la más dulce esperanza En el cerro se acabó Solo las carreteras ruedas Por distintas direcciones Los terreños de peones Sin conveniencia ninguna Los terreños de peones Sin conveniencia ninguna Pobre mineral del cerro Plagado del extranjero Que aparentan protegernos Con nuestro propio dinero Que aparentan Protegernos Por nuestro propio dinero Comuna Coripampa 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 Producida Comuna Coripampa Comuna Coripampa Eso, hola, 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 hola ¿Qué dice? Cipiriano Siriaco Y para José Finozati La heroína de Rangas Para todo que se remita a cosas Así te canta tu pastelita